Sus majestades los Reyes Magos ya se encuentran en Asturias. Se han presentado en el Arenal de la Playa de San Lorenzo, cambiando sus camellos por el helicóptero de salvamento marítimo Elimer y siendo acogidos por las ovaciones de cientos de niños y mayores. Junto a sus séquitos y a su alteza el Príncipe Aliatar, han saludado cariñosamente a todos los que se han atrevido a soportar el frío, solo por ver a sus majestades. Vienen cargados de regalos y de buenos deseos. Antes de atravesar Gijón de punta a punta, repartirán ilusión en el Hospital de Cabueñes y en el Sanatorio Marítimo. La tradicional cabalgata de Reyes dará comienzo en la zona del pabellón Mata Joven de la Calzada, a las seis y media. Serán cinco kilómetros y medio de recorrido, para que ningún niño se quede sin ver a sus majestades y de esta forma hacerles un último guiño antes de repartir los regalos y así despedirse hasta el año que viene. Es para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.